Hola, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarnos una vez más, porque quiero contarte todo el trabajo que venimos realizando desde la OPD estas semanas. Con el objetivo de alejar a los niños de los vicios y de mejorar su calidad de vida a través del deporte, creamos el programa Sueño Olímpico, en conjunto con el Comité Olímpico Paraguayo. Realizamos la primera jornada deportiva comunitaria, dirigida a niños de 7 a 14 años. Además, aprovechamos la jornada para brindar atención médica, realizar actividades recreativas y compartimos una rica merienda con todos los niños. Este proyecto buscará captar talentos que puedan representarnos en el futuro, en seis disciplinas deportivas olímpicas, como son el atletismo, tenis, esgrima, halterofilia, lucha y carácter. Cada vez más mujeres luchadoras pueden salir adelante y cumplir sus sueños, gracias al programa de crédito Cuñaca Tupibu. Hoy te queremos contar la historia de Aida Benítez, quien gracias al programa pudo mejorar su negocio, acceder a capacitaciones y también a una cuenta en el BNF. Realmente es muy importante, me ayudó muchísimo a emprender otras cosas. Solo quiero trabajar, trabajar, ganar la vida dignamente, ¿verdad? Como toda mujer paraguaya, creo. Acceder a cirugías reconstructivas es muy difícil para personas de escasos recursos. Niematiro Paraguay se llama al programa llevado a cabo por el Ministerio de Salud Pública y el Centro Nacional del Quemado. Por medio de este programa, médicos voluntarios de varios países, especialistas en cirugía plástica y reconstructiva, vinieron a nuestro país no solo para transmitir sus conocimientos a médicos paraguayos, sino también para operar gratuitamente a más de 150 personas en la ciudad de Concepción y Asunción. Es un honor venir aquí en colaboración con el amigo Bruno Balmelli, que es el jefe del Centro de Cremadura de Asunción. Es un honor porque compartimos la misma humanidad y misión por ayudar al pueblo paraguayo. Ya llegamos a nuestra jornada número 15 del programa Paraguay Creciendo Juntos, esta vez en la Cuna Nacional del ARPA, el municipio de Félix Pérez Cardoso, Departamento del Guairá. En esta oportunidad, unos 2.416 niños y adultos fueron atendidos de manera integral y todos pudieron disfrutar de las distintas actividades organizadas, como talleres de pintura, dibujo, lecturas de libros de cuentos, canto, baile y deportes coordinados con la Asociación Paraguaya de Fútbol. Tuve la oportunidad de compartir con las madres de pequeños bebés que recibieron cunas de parte del Ministerio de Desarrollo Social. También aprovechamos para realizar una jornada de nuestro programa Paraguay Solidario, con los pobladores de las 14 compañías del municipio, donde entregamos víveres y frazadas a unas siete mil quinientas personas. Trabajando juntos, nos fortalecemos todos. Por eso es muy importante para nosotros que participes. Sumate al voluntariado. Y si querés conocer más de nuestro trabajo, accede a nuestra página web o a nuestras redes sociales. Desde la OPD, lo año a Paraguay.